... ...por becas en ciencia y tecnología. El jefe de gabinete junto al ministro de ciencia y tecnología suscribió el convenio con el embajador de Italia, Guido Latela, en el marco de las becas que forman parte del programa BEC.ar y que serán financiadas con recursos del Estado Nacional. Aval Medina dijo, estamos construyendo entre todos un país en el que la ciencia y la tecnología ocupan un lugar central, un país que quiere seguir generando desarrollo con inclusión, un país que busca ser protagonista del siglo XXI.